Hola familia hermosa, yo soy Uzi y eres más que bienvenido. Acompáñame a otro día, otro vlog. El día de hoy, acompáñame en este challenge que es comprar la comida del mes por 500 dólares. Algo que va a ser un poco difícil y complicado porque la inflación ha llegado a todos lados. Costco es un mercado que se compra como, por más cantidad, los paquetes vienen un poco más grandes que en los mercados regulares. Costco no es el único mercado que es de este tipo. También está Sam's, está BJ's y tengo entendido que hay otros más. Pero bueno, los que conozco son estos tres. Y la verdad que es complicado tratar de gastar solamente 500 dólares. Vamos a ver cómo nos va, así que vamos para adentro. Y vamos a necesitar una tarjeta de membresía para poder entrar y se renueva anualmente. Bueno, en Costco no solo tenemos comida. Aquí ahora mismo estoy viendo que tienen la secadora de pelo de la competencia de la Dyson. Y es esta, que es la Shark Flex Style. Y está en 299,99. No es algo que me vaya a comprar, pero bueno, lo tienen aquí. Y también tienen la Dyson, pero la Dyson no está... Ahora mismo no la tienen, ya se acabó. Y tienen esto que es para dar valor a la casa. Está en 99 dólares, 100 dólares. Y creo que me lo voy a llevar. Porque esto va a resultar mejor que estar comprando tanta vela y poniendo olores en la pared que se gastan demasiado rápido. Una súper, súper recomendación es que vengas comido. Porque si vienes con hambre, te llevas todo lo que te encuentras y bueno, te vas a gastar más dinero. A ver, voy a hacer algo que voy a dividir. Los 500 dólares son para la comida, lo extra. Ya me lo estoy llevando. Y otra recomendación más es la lista. La lista no se puede quedar, que no se te olvide. Siempre compro barrigada para hacer manteca de cerdo. Y con eso es lo que estoy acostumbrado. Trato de no usar el aceite. Y entonces estoy acostumbrado bastante con manteca de cerdo. Y me pueden faltar las cositas que te dan a probar. Un grado. Un grado. Ese es ravioli. Es ravioli con salsa puesta. Eh, está rico. Pero mejor que de comprarías. Los amantes de los quesos tenemos toda esta pared Que está llena de una selección de quesos Pero que para un vinito no tiene precio Y la parte más pesada de toda la compra es ponerla en el carro Tengo estas bolsas que son de un mercado que me las dan Porque aquí en Costco no dan bolsa Entonces estoy poniendo todo aquí adentro lo más que pueda Porque normalmente hay cajas Pero hoy no habían cajas allá adentro que me sirvieron para esto Entonces aquí A ponerme aquí lo que quepa y lo que no, bueno, va suelto También tengo estas grandes que son de Arby Siempre tengo bolsas en el carro para esto mismo Y acomodar toda esta mercancía ahora adentro del carro Para cuando llegue a la casa mostrarles y decirles cuánto me gasté Y ahora a acomodar todo esto Pero antes a comer un pedacito de la pizza Un slide de la pizza que estuve comprando Todavía está calentita Así que vamos a comérnosla porque estoy Que no tengo energía para guardar todo esto Y ya saqué todo de adentro de las habas Y bueno, se ve así Vamos a enseñarles lo que estuve comprando Por acá tenemos fresas Jamón de pavo Aguacate o palta como le dicen en otros países Estos son pechuguitas de pollo empanizadas Estas son igual pechuguitas pero en forma de nuggets De más pequeño Cebolla Habichuelas que le decimos los cubanos habichuelas Los green beans Papas para freír Estas son sweet potatoes también Que son para freír en el air fryer Crema Para el café americano Huevo Por acá tenemos tuna Carne Falda Costillas de cerdo Salmón Alitas de pollo Barrigada El octopus Pepino Agua de coco Jugo de manzana Jugo de mango Queso feta Maple syrup Half and half El crema de leche Por aquí tenemos Sun dry tomato Que me encanta para cocinar Y hacer cositas en salsa Tomate Cherry Esto es prosciutto Pan de bono Mini pizza Pizzas personales Mayonesa Esta mayonesa es coreana A ver Japanese Esta mayonesa es japonesa Queso filadelfia Queso crema Mantequilla Azúcar Turbinada Limón Quesitos para los snacks Este también son mozzarella Para snack Estos son para desayunos Son Medallones de huevo Que viene con bacon Y queso buda Esto es para También desayunos Son unos sándwich De croissant Con huevo Bacon y queso Por aquí Unas pupusas Que son de Birria Y queso Esto Pan Estos rollitos De coco Ají Pimiento Esto es para darle Olor a la casa Vitamina D3 Con K2 Por acá Tenemos Los cheese Danage Que es como Un dulce Que es con queso crema Que es bien rico Por aquí Eso es Compra uno Y el otro Es gratis Y por acá También unos Vegos Que compras uno Y el otro Es gratis Y papa Unas flores También Cuchilla De aferter Que trae Bastante Y era por $19.99 Y White piece Y por acá Nuevamente Ya cambiada De ropa No ya bañada Porque ya Acomodé Todo El mercado Cociné Rápido Porque el día De hacer mercado Es el día Que más me enredo En la cocina Y en las cosas Del hogar Y entonces Bueno Imagínense ustedes Hay obligaciones Que hay que cumplir Y ahora mismo Terminé ya de todo Que la verdad Les cuento Yo no sé Si a ustedes Les pasará lo mismo Yo termino Yo termino hasta Con mareo De acomodar Las cosas Porque ya también Voy acomodando El pantry Y voy acomodando El frío Y voy poniendo Todo en orden Hago las cosas Por secciones Por paquetes Y la verdad Que eso Me ocupa mucho tiempo Termino Hasta con mareo Les digo Yo creo que De dar hasta Tanta vuelta En el mismo lugar En la cocina A lo que ustedes Quieren saber Aquí tengo El recibo Les diré Que realmente No es la compra Del mes Porque me faltaron Muchas cosas Que las tengo que Comprar en otro mercado Hay muchas cositas Que faltan Que son más Del día a día Y que las tengo Que comprar En otro mercado Porque allí No las encuentro Y si las encuentro Es demasiada cantidad Y no es algo Que consumamos Tanto en la casa Entonces prefiero Comprarlo por menos cantidad Donde no se me eche a perder Después con Con el tiempo O algo Aquí tengo el recibo El recibo este Es un rompecabezas ¿Por qué? Porque a ver Yo pagué Con una gift card Que tenía Pagué Una parte cash Pagué otra parte Con tarjeta Ahora Lo pagué todo En un solo recibo No dividí Lo que era La compra Porque ya me tenía Que ir rápido Porque tenía que Recoger a los niños En la escuela Entonces Ahí ya Como que No Todo va a pasar De una Porque no puedo Estar dividiendo La mercancía Para poder Saber específicamente Nada Ya lo separé Y aquí Ya sumé Resté Y por poco Me da un infarto Cuando yo en la caja Escuché Lo que costó todo Resulta ser que No cumplimos el reto No lo cumplimos A ver Hubieron cosas Que no compro Mensualmente Que lo incluía Ahí Porque Nada De vez en cuando Quedarse un gustico Compré la tuna La tuna Esa sale Bastante carita Está cariñosa La tuna Pero bueno De vez en cuando Como les digo Tenemos que comer rico También Porque se trabaja Muy duro Para eso Entonces También compré El octopus Que no Es algo Que compro siempre Entonces yo lo hago Súper rico Que si quieres verlo Como lo hago Porque es algo Que es un poquito Complicado Hacerlo Suscríbete aquí A este canal A esta casita Que sé que te va a gustar Y que Bueno No te vas a arrepentir Y vas a ser más Que bienvenido A esta hermosa Y bella familia Que tenemos acá Por YouTube Así que No dejes de suscribirte De dar like Y bueno De quedarte por aquí Que si ya estás Hasta esta altura Del video Es porque el video Te gustó Entonces Eso ahí No cuesta nada Es totalmente gratis Así que bueno No más rodeo Ay Y vamos a A A volver A volver a sufrir El total fue 845 dólares Y todavía nos queda Otro mercado ¿A dónde iremos a parar? Dios mío Pero en comida Fueron A ver Vamos a recalcular Fueron 845 dólares Y eso incluye Ya los taxes Un total De 680 dólares En comida Que dolor Que dolor Que dolor En estos momentos Así es la vida Estamos Gastando bastante En comida Pero Gracias a Dios Podemos ir a comprar A ver Yo compré Esa cantidad Yo iba con un presupuesto De que podía Comprar esa cantidad A lo mejor Hay personas Que gastan menos O a lo mejor Hay personas Que gastan más O sea que todo Depende De tu bolsillo De tu Desenvoltura En qué cantidad De comida Puedes comprar En qué cantidad Puedes gastar Y eso depende Eso es Muy diferente Para todo el mundo Así que bueno Muchas gracias Por estar aquí En este video Muchas gracias Por llegar Hasta el final Y te invito A que formes Parte de esta Hermosa Y bella familia Si no lo eres Y si ya lo eres Sabes Que te quiero Un montón Un besote Y nos vemos En el próximo vlog Bye Bye